¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un rico rompoco. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Un litro de leche, una cuchara de azúcar, cualquier tipo de azúcar, yo prefiero la azúcar morena. Dos rajitas de canela, una cucharadita de vainilla, dos pimientas gordas, recuerde que es pimienta dulce, malagueta, no vaya a ponerle pimienta negra. Dos clavos de olor y un cuarto de cucharadita de sal. También nuez moscada, que yo la raspo en el momento de que lo esté hirviendo. Y el ingrediente principal, que son una taza de ron, el de su preferencia, y seis huevos, pero solo las yemas. Recuerden que yo les quité la parte blanca, que se llama chalaza. Si a usted no le molesta ese olorcito, puede dejársela, porque tiene muchas proteínas. Es buena, solo que el olor a mí me ofende. Lo primero que vamos a hacer es calentar la leche a fuego alto. Vamos a hervirla. Le agregamos la azúcar. Lo agregamos un poquito para tratar de disolverla. Cambia un poquito el color, porque yo uso azúcar morena. Pero si usted usa azúcar blanca, va a quedar más claro. Recuerde que la leche puede usar el tipo de leche que usted quiera. Perdón. Estoy más trabada que a saber quién. Puede usar leche de almendra, leche de coco, leche entera, leche de dieta, la leche de su preferencia. También le agrego todas las especias. También le voy a agregar la pimienta, los clavos de olor y la nuez moscada. Miren, en este momento se la rayo. También le voy a agregar la cuarta cucharadita de sal. Y empiezo a estarlo meneando hasta que herva. No tiene que parar de menearlo. Pueden ver que ahora ya está empezando a hervir. Entonces la tenía a fuego alto. La voy a bajar a fuego medio. Y por 10 minutos la voy a estar meneando. Y después se la pongo a enfriar. Pasados los 10 minutos, apago la estufa y lo retiro del calor. Voy a dejar que se enfríe un poquito. Para que se... Sigo meneándolo, ¿verdad? Hasta que se enfríe un poquito. Porque lo voy a colar para quitarle las especies. En Honduras, la canela que he usado se desbarata toda. Entonces lo cuelo siempre. Aquí porque como están la pimienta gorda y las otras especies, entonces lo voy a colar. Pero la canela en rajita siempre se la voy a guardar. Para que siga despidiendo el sabor. Este colador siempre se me cae y me da buenos sustos. Entonces lo que voy a hacer es darle vuelta. Para que no me saque un susto frente a ustedes. Y así va a quedar más fijo. Entonces ahora lo voy a colar. Para quitarle las especies. Miren aquí como quedaron los pedacitos de migas. La canelita. La rajita de canela siempre se la voy a guardar. Lave la olla. Y la mezcla la vuelvo a poner. En la olla en que lo herví. Esta solo la utilicé para colarla. Ahora necesito que se enfríe esta leche. Pero me urge que se me enfríe una parte como una cuarta parte de esta leche. Entonces lo que voy a hacer. Dos. Tres. Bueno, cuatro cucharones de estos soperos. Los voy a poner. En este tazón. Con hielo. Porque voy. Voy a gastar los huevos. Y la leche no se la puedo echar caliente. Porque entonces cocinaría el huevo. Que no había como sopa de borracho. Le dicen a esta sopa de huevo. Me reviente esto. Entonces tengo aquí. Para que se me enfríe esta parte. De la leche. Vamos a esperar a que se deshaga un poquito ese hielo. Al derretirse el hielo entra con facilidad la... Obvio. Al derretirse el hielo el agua está más helada. Y entra con facilidad el... El boho pequeño. Vamos, vamos, vamos. Ok. Finally. Ahora, por cinco minutos. Vamos. A empezar a batir las yemas de huevo. Cinco minutos parece que pasan rápido. Pero batiendo no se sienten rápidos. Hasta, lo voy a dejar de batir hasta que está bien anaranjado. Hasta que quede más clarito. Madre mía. Estos cinco minutos se me han hecho eternos. Si tiene batidora eléctrica en uno o dos minutos. Pero lo estoy haciendo manual. Estos cinco minutos se me han hecho eternos. Si estuviera bailando no lo sentiría. Pero como es... Trabajando en esto. Se me han hecho eternos. En este momento... Vamos a ver. La mano la tengo limpia. Solo quiero saber que tan caliente está la... La... La mezcla. Ya puedo ir echando. Poco a poco. Recuerda que si está caliente. Esto se va a cortar. Y se va a cocinar el huevo. Voy a hacer omelette. Está caliente. Entonces empiezo a echar el primer cucharón. Y... No paro de moverlo. Porque si me paro... Me tocaría freír este huevo. Ni se nos ha cortado el huevo. Ni se nos ha cocinado. Recuerde que tiene que estar... Fresca la mezcla. No tiene que estar caliente. Esta bebida siempre se hace para la época de navidad. Recuerdo que doña Berta... Una señora amiga de la familia. Siempre, siempre le llevaba a mi mamá... La botellita de rompoco que ella hacía. Saludos para doña Berta. Acaba de cumplir los 90 años. Tan linda. Sin parar de moverlo. Ahora... Venite despacito. Lo vamos a echar... En el resto... En el resto de la leche. Siempre sin moverlo. Si lo... Dejamos de mover... Madre mía... Hasta aquí llego la fiesta. Ahora que vamos a hacer... Volver... A hervir... Esta leche... Sin parar. Lo tengo a fuego alto... Hasta que herva. Después de hervir... Se lo bajo... A temperatura media... Al hervir... Voy a echar la vainilla. Pueden ver... Está en su esplendor... Hirviendo la... La leche. Entonces... En este momento... Le echo... Una cucharadita de vainilla. Lo sigo moviendo... Recuerde que nunca se tiene que parar de mover. En dos minutos... Le voy a echar el ron. Pasados los dos minutos... Sin dejar de mover... Le echamos la taza de ron. Si no tiene ron... Recuerde... No se llama ron... Un poco... Pero si no tiene ron... Pueden echarle aguardiente. En Honduras... A veces le echan aguardiente. Si no tenemos flor de caña... Le echamos cualquier tipo de aguardiente. Y lo apagamos... Lo quitamos del calor... Esperamos 15 minutos... Para que se enfríe. Lo probamos... Lo envasamos... Y mañana... Es la prueba final. Estoy en los 15 minutos. Si lo dejo de menear... Se me va a hacer una capa... Una nata encima. Entonces... Espero estos 15 minutos... Y no se me va a hacer la nata. Si a un dado caso... Se le hace la nata... Pues se la quita. Pero yo no quiero que se me haga la nata. Ya está... Ya está tibio. Ahora le voy a dar la última coladita. Porque recuerden... Que le dejé las dos rajitas de canela. Y por si acaso... Que quedara un poquito de nata. Y de todos modos... Para que quede un poco más... Líquido. Siempre hermoso. Pero tal vez... Se le fue algo... Un poquito de nata. Parece que no me va a caber todo aquí. Entonces... Lo voy a pasar... Esta es una botella de ron... Vacía. Entonces... Lo voy a pasar para acá. Ahora terminamos... De curarlo. Le voy a echar... Una de las rajitas de canela... Se la voy a echar... A la botella. Para que siga despidiendo... El saborcito de canela. Un día después de la... Elaboración de nuestro ron popo... Ya está aquí... Bien refrigerado... Solo me falta decorar... Mi botella... Con... Adornos... De navidad... Alegóricos... A las fiestas navideñas... Como dicen... Que por los ojos... Entra el amor... Así nos vamos a enamorar... De nuestra botellita... Este es un regalo... Muy... 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 RICO... O sea... Aquí hace unos chongos... Solo nudos... Vamos a ver... Cómo nos queda el chonguito... Es medio... Medio rústico... Medio bonito... Creo que se mirará bien... Vamos a ver... Cómo se mira... ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó? Ahora lo probamos... A ver... Cómo nos quedó... Delicioso... No... De-li-ci-o-so... Se siente... Bien cremoso... Se le sienten las especies... Se siente dulce... Pero no empalada... Por el poquito de sal... Que se le echó... Obvio... Se le siente el ron también... Sabroso... Me recuerda a mi infancia... Solo que era sin alcohol... Sin ron... En aquel tiempo... Para que era para niños... Eh... En una hora... Lo puede elaborar... Disfrútenlo... Y feliz navidad... Nos vemos en el próximo video... Nos vemos en el próximo video... ¡Gracias! ¡Gracias!